Para esta noche, tenemos como ha sido el director de la Academia, traer a dos investigadores que trabajan en diversos aspectos del castellano en el Perú, y también del Perú. Y es lo que va a ser efectivamente las dos, las dos castellanos se han sido alrededor de el castellano. Voy a presentarles al Dr. Jardino Fernández Oswald, amigo de la Academia Tervana de la Lengua. Voy a hacer bien el breve, es muy conocido, pero de todas maneras voy a leer una reseña de su biografía. Es doctor de literatura tervana y latinoamericana. Ha sido profesor principal de la Universidad Mayor de San Marcos, de la Universidad de Lima y de la Universidad San Ignacio de Lodiola. Ha sido conferencista en la Universidad Autónoma de Madrid, en la Universidad Río Grande del Sur y en la Universidad de Roma, entre otros. Ha publicado los primeros dos libros entre los cuaresares del castal, casa, cuerpo, la poesía de Blanca Varela, en Calixteo, 2010. Y las huellas del agua, la poética de Jorge Eduardo Erikson, 2006. Recientemente, el doctor Simán de forma ha obtenido una misión honrosa en el premio Bocé Internacional de Ensayo, 2010. Otro helado por el centro de lucha. Ah, yo quería decirles también a los asistentes que con nosotros también va a estar el profesor Rolando Rocha Marteña después. Y en relación a los estudios que han ido con antes, yo quería comentar a los colegas asistentes, ojalá que lo puedan mencionar en algún momento, su blog, que tiene un blog muy popular, y que sirve de ayuda a todos los que tenemos que trabajar con literatura o con el... con ustedes, que los ordenan los colegas.